A combatir en la guerra defendiendo su nación Con una inmensa tristeza un soldado se marchó Porque muy sola dejaba su novia que tanto amaba Que al despedirse lloraba sin poderla consolar Con sus besos le secaba las lágrimas que brotaban Y abrazado se juraba nuestro amor no morirá ¡Qué triste es la historia de este amor! ¡Qué triste es la historia de este amor! Yo rogaba por el alma de su amada Le sorprendió una emboscada y una bala lo alcanzó Y mientras agonizaba esta frase murmuraba Espérame novia amada pronto estaremos los dos Nuestro amor nunca se morirá Nuestro amor es amor inmortal Nuestro amor nunca se morirá Nuestro amor es amor inmortal Nuestro amor nunca se morirá Nuestro amor es amor inmortal Nuestro amor nunca se morirá Nuestro amor es amor inmortal Nuestro amor...